Hola que tal sean todos bienvenidos a mi canal yo soy Blanca Estrada Cakes y Más y hoy les traigo este rico y delicioso postre llamado soufflé para este día del amor y la amistad espero y les guste y los dejo con el paso a paso muy bien aquí tenemos los ingredientes son dos huevos, una cucharada de polvo de hornear un cuarto que viene siendo este de taza de cocoa aquí tenemos una taza y un cuarto de azúcar y aquí tenemos una taza y media y dos cucharaditas de harina todo uso aquí tenemos media taza de leche, un tercio de taza de aceite, una cucharadita de vainilla, dos cucharadas de agua la vamos a poner a calentar y le vamos a agregar poquito café instantáneo de este chocolate, es la mitad, es el más grandote pero vamos a estar utilizando un cuadrito para cada postrecito y estos son los vasos, puedes utilizar unas tazas, las tacitas que usas para el café pero que no estén muy grandes y pues una olla y comenzamos se me olvidaba mencionar para decorarlos eso depende de ti si le quieres agregar las frutas pero este postre solo lleva azúcar en polvo o azúcar glass a la espolvoreas con un sedazo o un colador no se como lo llames o como le conozcas esas son las frutas que yo voy a estar utilizando ahora si comenzamos uy muy bien aquí a nuestra harina le vamos a estar agregando el polvo y todo de hornear la coco a ok chicas si tienes una batidora de mano o si tienes la kitchen a y la grande pero yo lo voy a hacer para como para las que no tienen ninguna de esas dos batidoras lo voy a hacer con mi globo y aquí en este traste vamos a poner los dos huevos el azúcar y vamos a batirlo regresamos ah ok tiene que quedar así todo el azúcar viene esparcida con una cucharada una cucharada una cucharada una cucharada grande de azúcar ok alcanza para los cuatro ok muy bien chicas ya paso el tiempo y vean así nos tiene que quedar un momento ponerle aceite la vainilla la leche y ahorita vamos a colar nuestra harina con con los ingredientes que ya le integramos que viene siendo la coco y el polvo de hornear así el agua caliente las dos cucharaditas de agua caliente es opcional si le si tú le quieres agregar el café ok pueden ser nada más las dos cucharaditas de agua caliente eso es para que esté más suave más manejable vamos a mezclar ok ya vamos a agregarle espérate déjame que les ocurra bien porque ya se pegó el cafecito aquí ya tenemos nuestro chocolatito quebrado ahora lo tenemos así en trocitos lo vamos a estar troceando por la mitad me gusta porque ya vienen el tamaño o la cantidad o la porción perfecta verdad ahora vamos a estar poniendo un poquito de la harina de la mezcla de nuestra preparación aquí para nuestro sufle y luego le vamos a colocar el chocolate y luego un poquito más arriba ya estoy calentando el agua para ponerlos y llevarlos a la estufa no estos no van al horno estos van arriba de la estufa ok vamos a colocarle así sin medida limpiamos que son para mí no me digan que no usan el dedito para limpiar su bol nada más que muchas no nos lo enseña verdad ok aquí así y luego el otro acá voy a usar unos voy a hacer unos en tacita para enseñarles cómo nos quedan también ok colocamos el chocolate si crees que es demasiado solo coloca una mitad así así y ya pero como estoy bien me encanta el chocolate que parezca como un pastel como de lava cake pero no es lava cake este se llama sufle ok vamos a ponerle un poquito más para taparlo así 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 ok y ahorita vamos a limpiar nuestros vasitos estos ok con nuestra manita o si lo quieres hacer con una servilleta muy bien ya tenemos nuestra agüita caliente y les voy a medir voy a poner primero dos tazas y voy a colocar solo tres aquí porque no me cabe el otro me queda chueco y mejor que quede así ok con dos tazas y media es perfecto ahí se me fue para abajo por estar mirando la hoja ok media ok ya vamos a la estufa muy bien vamos a prender nuestra estufa a temperatura o puede ser como se no sé cómo decirlo a la mitad ponemos y tapamos y tapamos dejamos ahí aproximadamente por 10 a 11 minutos ok regresamos ok acabo de acordarme que al ponerle la tapadera va a ser como vapor y va a soltar agua entonces para que eso no pase ponganle un trapito y lo amarran yo lo amarré con una liga y así muy bien ya lo hemos quitado de la estufa y vean así nos han quedado ahorita los vamos a sacar los vamos a dejar enfriar y luego le vamos a decorar ok ya comenzamos a ponerle el azúcar glas porque creo que ya está lo suficiente frío y ahora decorarlo le ponemos aquí sus tres frutillas aquí y y voilà ahí está nuestro rico y delicioso soufflé nuestro postre para este día de san valentín o día de los enamorados o día del amor y la amistad miren nada más que bello y bueno ya saben que si les gustó yo soy blanca estrada ahora perdón ya no le puedo quitar este audio porque está todo el vídeo completo solamente estoy poniendo pausas perdón perdón bueno chicas me despido si les gustó ya saben regálame su like yo soy blanca estrada cake y más bye ok vamos a cortarle aquí y miren nada más queda bien esponjas esponjody como si es esponjadito pero yo estoy buscando el chocolate jajaja que está acá abajito ay ya lo vi miren nada más ahí está el chocolate con permiso dijo monchito mmm 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 delicioso deli 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 mmm mmm o camin ok vamos a cortarle aquí jajaja miren nada más queda bien esponjas esponjody esponjadito pero yo estoy buscando el chocolate jajaja que está acá abajito, ay ya lo vi, miren nada más, ahí está el chocolate, con permiso dijo Monchito, mmm, 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 delicioso, deli, 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 deli. ¿El el animal permite Brasil оставlo en la reunión? ijdrez, deli, 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 deli y deli, deli y deli de laera pero 않아요. Ya es.